¿Qué pasa? Ilusionistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos otra vez aquí con Dragon Ball Z, Budok e Itenka, Ichi 3. Y bueno, tras el doloroso final que tuve con la saga de Freezer, pues vamos ahora a luchar contra los androides, que creo que esta saga era bastante larguita, así que, es decir, estaba primero el combate de androide enfurecido. Uff, vale, pocas barras. No creo ni siquiera que pueda cargarmelo. Y tengo que tener cuidado porque este absorbe, así que no puedo lanzarle Kames, o se los puede lanzar mientras que esté en un combo, básicamente. Porque creo que me absorbe y no sé si se curaba, o si lo que hacía era que... ¿Cómo decirlo? Que recuperaba aquí. Voy a intentar a ver cuánto aguanto con Goku. De hecho, creo que si muero, que me releva... Vegetta. No voy a intentar a la suerte mejor. Venga. Ah, mamón. Pero lánzame algo, una onda de poder máximo, una onda vital. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. ¡Ay, mamón! No creo que pueda ver más con Goku, así que venga, dame a Vegetta. Me la socorrerá a la muerte de tu vida. ¡Venga! Venga. Vale. No soy muy fan de los Vegetta de este juego, pero no son malos. A ver. De hecho, me gusta más el segunda forma. ¡Uy! ¿Qué pasa, trozo de chatarra? Ahora ya no eres tan bravucón. Vamos con el Super Saiyan. ¿Sí? Vegetta ahora es el... ¿Cómo era lo que quería decir en esta saga? Que era el príncipe... de una noble estirpe de samuráis. Eres un superguerrero. De una noble estirpe de samuráis. Eres el príncipe de los superguerreros. Por cierto, ¿no? No sé si esto... Bueno, sí. Si cuando veáis esto a alguien le molestará que haga burla de los errores del doblaje castellano. Pero yo creo que hay que saber que el castellano de Dragon Ball Z tiene unas cagadas tremendas y, coño, hay que saber reírse de uno mismo. ¡Hala! A tomar por saco el primer androide. Ah, vale. Que en este segundo combate no aparizamos a androides, sino que nos convertimos en Cell. Ok. Bueno, técnicamente sí que aparizamos a androides, pero... En fin. Uf, la segunda forma. Cómo la odio. Cell ya, cuando es el perfecto, sí que es una máquina de matar. Pero esta segunda forma... No voy a usar el ataque final porque creo que era suicidarse. Así que... ¡Eh! Eso lo he dicho ya. Encima tiene unos ataques de mierda porque tiene el absorber que a los androides no les hace nada, así que... Pero bueno. Por lo menos tiene el Taioken. Madre mía. Bueno, por fin alguien que me da más juegos. Este es mi personaje favorito posiblemente de todo el roster del juego. El Trunks en estado base y en Super Saiyan de este juego con la armadura mola bastante. A ver, Trunks o Drunks. Es que ya no sé ni cómo. Ya me acostumbré a Walsh un hombre del doblaje catalán. Vale, vale. Me ha dado bien. Se lo voy a reconocer. Pero voy a aprovechar y voy a... Voy a quitarle parte de la vida. Venga. Dame vida. Para el suelo. Venga. Uy. Uy, Vegetta. Super Vegetta. Para ser Super Vegetta no se controla nada mal. Super Trunks era más coñazo. Vamos, Trunks. Te vas a ir calentito para el futuro, ¿eh? A ver, qué mal... Sí, que sí, Trunks. Sí, sí, hombre. Te voy a dejar hacer el signo final. Bueno, le ha cundido. Pero bueno. Hala. A ver, ¿a quién me tengo a enfrentar ahora? ¿A 18? Sí. Ay, le tiene miedo tras la rótula de brazo. A ver si puedo succionar ya la... Ay, no. No me desguerra. No me desguerra. Ah. Que todavía sigo recuperándome del combate contra Freezer que tuve que repetir dos veces. Bueno, tres en realidad. Vale. Por fin tenemos al que se cree perfecto. Uf. Aunque Krillin no me va a durar mucho, ¿no? Yo pensaba que sí que me enfrentaba a Zegu usando a Drunks. Puede ser que lo haya enseñado, no sé. No querías pelearte con... con Z... Bueno, eh... ¿Selí perfecto Vegetta? Pues toma, toma, haz el perfecto. Gol. Ahí está. ¿Qué dejes golpearte, coño? ¡Qué pesado eres! Vale. Este terminado. ¿A quién... ¿Quién se viene ahora? ¿Drunks? Ah, leñe. ¿Qué des... Venga. Zell es muy bueno, solo que me tengo que acostumbrar a él. Hace tiempo que no... no jugaba con él. Pero es un muy buen personaje, se maneja muy bien y es brutal. Me queda este combate, que es Goku, Gohan y a lo mejor Mr. Satan, no estoy seguro. Después el de Gohan contra los Zellyuni y después Zell. El final contra Zell y después el de Trunks contra Zell en el futuro. Primera forma. Vale. A ver, no soy muy fan de este Goku, la verdad. No me terminé de gustar sus habilidades sin encontrar el Kame instantáneo, pero... ¡Ah! Y encima juego en desventaja porque él tiene armor. ¡Ay, mamunazo! ¡Ahora que dale! ¡Dale! Así me gusta. ¡Esta vez no pienso perder el choque de poderes. Espero que no me pase en el combate contra... ¡Ahu! ¡Vale! ¡A tiempo! ¡Venga! ¡Levanta! Gohan era una bestia sobre todo en el segundo nivel. Así que a esperar al siguiente combate para poder repartirle con él. ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el Gohan bueno! ¡Vale! ¡Vamos ahora con el Cel! ¡El Celtocho! ¡A ver! ¿Qué puedo hacer? ¡Ostras! Que este... Podía... Vale. Hacer medio teletransportación ya que tiene el poder máximo. ¡Ah! ¡Me lo voy a comer entero! ¡Párate! Me estoy adelantando. Estoy... Estoy... Esto que... Lo que hubiera pasado si Gohan hubiera rematado a Cel en vez de jugar con él. Venga. Voy a aprovechar otra vez. ¡Madre mía! ¡Uf! Vale. ¡Carma! ¡Ah! Ahora sí. Yo creo que ya está. Ahora se viene un combate bueno. Así que... Tenemos que estar preparados y atéritos. Por lo que veo ya empezamos mal. Si Cel... Es como... Ya estamos malísimo. ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi, Cel! No te confíes tampoco, ¿eh? No te confíes. Estarás mamadísimo pero yo tampoco me quedo corto. Hostia, es verdad que en los juegos también le llamaban Kaito. No me acordaba. No me acordaba yo de que lo me quedaba en Kaito como del Cácaro yo jugué en inglés para ir familiarizándome con el idioma. ¡Uf! ¡Venga! ¿Qué me vas a poder detener con ese rayito? ¿Qué vas a poder hacer? Vale. No estoy preparado. Vamos a ello. ¡Ah! Recen por mí, argentinos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Uh! ¡Toma por saco, Cel! ¡A tomar por saco! ¡Oh, vale! Puede que no dan a tomar por saco, Cel. Así que nada, vamos a parizarle con Trunks pero antes voy a buscar la primera bola. La madre que me parió. Parece que me he quedado sin espera del dragón. Pues nada. Pues nada, ahora tendré que desquitarme contigo. ¡Mamarracho! Venga, vamos ya con el mejor Trunks. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué guarrada me acaba de hacer! O sea, no solo me quita la esfera sino que encima me quita la esfera y encima me chupa energía. Me va por saco. A ver qué tiene ese pie. Signo final. No me sirve. ¡Oh, sí! Yo el signo final nunca lo he utilizado demasiado. No quiero... Quiero hacerlo yo. Venga. Porque creo que ya el siguiente es el final así que voy a hacerlo yo por las buenas. Voy a terminar yo con él sin que lo juego. Me dé la herramienta. ¡Tenga! ¡Así! A tomar por saco de forma definitiva hasta el Tenkaichi 4 a no ser que adapten la peli de Super Super Hero. Claro está. Nada, gente. Me gusta hacer los eventos canónicos. y a mí qué, ¿eh? Que soy yo el que te ha controlado. Creo que por hoy ya puedo dejar descansar los dedos. ¿Veis? Esos kames me han dejado tocadito. Así que nada, gente. Pues gracias por acompañarme. Bueno, voy a dejar que que hablen aquí todo porque si no se callan pues... En fin, que eso. Que gracias por acompañarme en el tercer capítulo del Tenkaichi 3. Ya después grabaré la saga de Buu cuando descanse un poco los dedos. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Dragon Ball Z en donde ya iremos pues a la saga de Buu y ya veréis si hago la saga especial GT, Dragon Ball ya lo que sé. Ya se verá. En fin, nos vemos en un futuro vídeo. See you next ilusión. Ilusionistas. 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 Ilusionistas.